Saludos a la Maruchan de Cuernavaca La Maruchan de Cuernavaca La Maruchan de Cuernavaca Quiero que paro, quiero que paro, quiero que paro, paro, parolito Parolín, parolito, parolín, parolito Parolín, parolazo, parolín, parolazo Parolín, parolito, parolín, parolito Parolín, parolazo, parolín, parolazo Y aquí va a ver qué bonito ya ¡Arriba las mujeres! Y arriba los hombres también, chingados En el parque de la plaza había un paro, parolito Y albombraba a las parejas cuando se daban besitos Un amor que está enamorado, que llegó con el campancito Quiso ver todo apagado y rompe el paro, parolito Se nos preparo, se nos preparo, se nos preparo, parol, parol, parolito Se nos preparo, se nos preparo, se nos preparo, parol, parol, parolito Parolín, parolito, parolín, parolito Parolín, parolazo, parolín, parolazo Oye, bueno tocayo, muévelo, 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 muévelo Se rompe el faro 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 Novio que Acá era la vaina Solicitar Por ahí un anuncio Compadre Por favor de mover un carro Parece que es un jet Dicen con placas LZU Bion 10 Bion 71 Por favor por ahí Si son tan amables De mover ese vehículo Por favor Está por aquí Trajito del escenario Gracias Órale pues Compadre vamos a dedicarles Un tema Para los novios Órale pues Tampo hermoso Tienen un zapateado Vamos a dedicarle a los novios Un tema muy bonito Que se llama Amarte a ti algo romántico Dice que quiere dedicársela Hoy en este día En especial A su esposa Que ya Ya es su esposa Ahora ya está acá en el escenario Con nosotros que bonito Vamos a dedicarle a los novios Amarte Amarte a ti compadre ¡Mira dos de rinito! ¡Mira dos de rinito para los novios! Que bonito, que bonito Amarte a ti es lo mejor que me ha pasado en esta vida Me ha pasado todo sin pensar en qué pasaría No preguntaste si sentías lo mismo por ti Te tengo aquí y a carcajadas nos contamos los recuerdos Mirando como se cocina a fuego lento Todo ese tiempo que nos queda por vivir Amarte a ti es extrañarte si te sales a la calle Besar tu cuerpo cada parte a detalle Es ahora día enamorarte más de ti Te quiero así sin importar lo que viviste en el pasado Porque borraste los recuerdos a mi lado Porque he logrado que tú seas para mí Amarte a ti es lo mejor que me ha pasado en esta vida Por eso piro que si se acaban mis días En la que sigue Dios me ponga junto a mí Y que bonito es el amor de verdad Gracias a los recién casados Mil bendiciones y que sean muy felices toda la vida Gustavo García Y sus elegidos Amarte a ti es extrañarte si te sales a la calle Besar tu cuerpo cada parte a detalle Es cada día enamorarme más de ti Te quiero así sin importar lo que viviste en el pasado Porque borraste los recuerdos a mi lado Porque he logrado que tú seas para mí Amarte a ti es lo mejor que me ha pasado en esta vida Por eso piro que si se acaban mis días En la que sigue Dios te ponga junto a mí ¡Qué bonito es el que vive de amor de verdad! ¡Qué bonito es el que vive de amor de verdad! ¿Qué pasó primo? ¿Qué hay? Dígame ¿Cómo? ¿Para la langosa de dónde? Perdón Del primo Órale pues ¿Qué pasó? Conchitas del mar Mariposas de la cumbia Vanidosos de la cumbia Órale pues Por ahí vamos a dedicarle música a nuestra gente Conchita del mar Ahorita le vamos a aventar algo zapateadito compadre De una vez suéltela Porque le están solicitando algo de zapateado Para que a mi gente se quite el frío chingado Ya que estamos acá en el estado de México Y está haciendo frío Vamos a dedicarle música Algo de zapateadito nos vamos Se llama Conchita del mar compadre Que suene Pero que suene bonito mis elegidos ¡Oiga! Y nos vamos hasta Milino Tierra Caliente Sí señor Oye Eres Conchita del mar Eres Conchita del mar Eres la fina del oriente Eres Conchita del mar Ándale 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 Conchita del mar Eres Conchita del mar Conchita del mar Eres la vida Y es por ti La vida Y es por ti Y así bonito Bonito Mucheras ¡Oiga! Te voy a llevar a pasear Te voy a llevar a pasear Hasta la tierra caliente Hasta la tierra caliente Te voy a llevar a pasear Ándale Ándale Conchita No haces así Conchita Si me despeces La vida Daría por ti La vida Daría por ti Y nos vamos Hasta placeres Del oro Conchita ¡Oiga! Si conchita me dijera Si conchita me dijera Que la llevara a pasear Yo la llevaría Muy lejos Al otro lado del mar Ándale Ándale Conchita No haces así Conchita Si me despeces La vida Daría por ti La vida Daría por ti ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Hola tocayo! Acábense los pichos zapatos ¡Oiga! ¡Gracias! ¡Os doblas! ¡Moan! ¡Gracias! Qué bonito ambiente hacen por acá, por estos 10 lugares, de verdad. No se cansa, compadre, están de malgrada y están de muchísimas ganas. Eso nos da muchísimo gusto a nosotros. Agradecemos por ahí la invitación. Agradecemos que por ahí conozcan la música de Gustavo García Cheregiros, que la soliciten, hombre. Que estén contentos por ahí, escuchando estos bonitos temas. Avanzamos, mientras tanto, por ahí con más saluditos. ¿Qué pasó? Familia Alejandro, ándale pues. Claro que sí. Y hasta, claro que sí, con mucho cariño para toda la familia Alejandro. El Huizanche, claro que cierto sale también ese bonito tema. Para su compadre Fernando. De parte de Alberto. Ok, ahí están los saludos. Juan Marta también, como de que nota las canciones que vienen por ahí en nuestro repertorio. Con gusto vamos a estar conversando esta noche todos esos bonitos temas. Ok. Ándale pues muchachos, tenemos por ahí bastantes peticiones esta noche. Así es de que vamos a ir adelante. Avanzando, complaciendo toda esta raza bonita, hombre. Gente de ambiente, gente bailadora. Así es que nos vamos con música. Esto es Gustavo García y sus elegidos. Sí. Así es que, parenteller, él está barulito al Ishidaro. Y eso no está au sale, dicho como va a易as. Así es cuando te disparas con la vida. O lo es que drie Pinkieres, él está esta natural. Ma realise ¿Cómo me haces falta tú? Si en todas mis noches te quiero abrazarte, veo que ya no estás. ¿Cómo me haces falta tú? Extraño tus besos, entonces caricias, como aquellos días de felicidad. Me haces falta tú. Y aunque quiera resistir aquí, sigo pensando en ti, no te puedo olvidar. ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta tú? Los días me paso pensando solamente en ti. ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta aquí? Regresa conmigo, pues sin tu cariño, yo no sé vivir. ¿Cómo me haces falta tú? 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 ¡Oigan! 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 Traigo luchas pena del alma Traigo muchas ganas de llorar Como estoy sufriendo por tu culpa ¿Qué voy a hacer para olvidar? Algo que me lleva a la tristeza Traigo destrozado el corazón ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo me ha dolido su traición? ¿Qué voy a hacer para olvidar? ¿Cuántas cosas lindas me decían? Yo me enamoré de su voluntad Nunca imaginé que cambiaría Y que no fuera para cenar Algo que me lleva a la tristeza Traigo destrozado el corazón ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo me ha dolido su traición? Saludito especialmente Por ahí para el frío, primo Una botellita de agua, nada más ¿Es para el frío? Ahora sí nos vamos a pedar Hasta amanecer ¿Qué pasó, viejo? Ahora agárame eso, compadre Ahí para los padrinos de música Saludos ¿Para quién? ¿La recarga musical de parte de la familia? Carlos Carlos García Claro que sí Para la amigaza de Tocayazo, Gus También eres de García, ¿verdad? Eso chingado Así me gusta Gracias por acá al padrino de música Ahorita lo vamos a subir acá al canijo también A ver si no le pegan a gruras Digo Es cierto, no te crees Ahorita vamos a subir a tocar una canción ¿Qué pasó, viejo? Vamos a seguir bailando con la música por ustedes Este es Gustavo García Saleguido ¡Oye! La canción que ya está grabada Con los cuerdos, mi gente Por ahí los pueden encontrar En todas las plataformas digitales Como Gustavo García Y sus elegidos, mi señor Se llama Por una mirada ¡Oye! Por una mirada Te entrego a todo lo que tengo Y a todo lo que soy Por ti yo doy la vida entera Amor sin condición Me iría hasta el fin del mundo Solo por tu amor A la madrugada Me gustando temblar Y me gustó morir Para mirar el sol No me hace falta en el día Porque tú por esa noche Mi amor Siempre me ilumina Y que bonita es la madrugada Para toda mi gente hermosa En el estado de México ¡Oye! 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 Pues seguimos adelante con la música Por supuesto compadre De los bonitos temas que traemos aquí Ya en grabaciones para ustedes A toda nuestra gente bonita Que está disfrutando La buena música del señor Gustavo García y sus elegidos Para Carlos García Hombre Como por supuesto Por ahí para toda la familia Que nos acompaña Un saludazo para ustedes Especialmente Y seguimos adelante Y tenemos bastante música Aún compadre por ahí Claro que sí compadre Vamos a ir avanzando Vamos a ir conversando A toda esta gente bonita A toda la gente bailadora Que está esta noche reportándose Por aquí con nosotros En realidad Claro que sí Por ahí viene este tema bonito también En realidad De las canciones grandes Éxitos de la música calentana Para ustedes Familia Alejandro También como uno Por supuesto Salud especial por ahí ¡A poco sí compadre! También para irnos a conocer ¿Cómo de que no? ¿A poco sí compadre? Este que dice Que quiere que seamos novios Pero es que Yo le voy a el de Cax No que eras De la América ¿Qué pasó viejo? Para el Maruchas De su yerno Ahorita le vamos a convencer Un zapateo El Maruchas de su yerno ¡Órale ya está! ¡Órale compadre! Vamos a dedicarles Algo de zapateadito A nuestra gente Que quiere zapatearle Traemos de todo un poco Me regalas un teléfono Mira qué suerte tengo ¡Ay chingado! Dice por acá Un saludito para Mayorazgo de León Barrio Los Ángeles Eso chingado Eso chingado Por ahí el saludo quedó Nos vamos a dedicar Hoy en el zapateado Mi padre se llama Juan Juan Colorado Que suene bonito Mis elegidos ¡Oigan! 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 Los señores de Pichatá Las marbaletones al mirarme en los que se van Cuento con la siña que se cuero planta Las marbaletones al mirarme en los que se van Las marbaletones al mirarme en los que se van Las marbaletones al mirarme en los que se van Las marbaletones al mirarme en los que se van Las marbaletones al mirarme en los que se van Las marbaletones al mirarme en los que se van El Guisache Los señores de Pichatá Mejor vamos a dedicarles algo para los pisteadores ¿Dónde están los borrachos? Si hay borrachos, si habemos un chingo de borrachos Yo nada más porque juré no tomaron 15 años Pero hoy me voy a chingar un tequilita Ya que no lo trajeron Vámonos con algo, se llama los vicios Para nuestra gente pisteadora chingado Que suene, pero que suene bonito, que suene bonito, que suene bonito, mis elegidos Que me hacen perder la calma Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las algas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me sienta o engallo Que me pierden unas caderas Aunque nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando yo muera Quisiera Que con mi cuero borraran El puste de una montura Y que lo usara una dama Que si ya después de muerto Si en el cielo mi alma reclama Estaré entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las algas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me sienta o engallo Que me pierden unas caderas Aunque nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera Que con mi cuero borraran El puste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si en el cielo mi alma reclama Estaré entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las algas de una dama Y así ya después de muerto Y así ya después de muerto Así nomás a los minutos Tenemos grabaciones por ustedes Al señor Gustavo Y los señores elegidos En esta bonita noche Esperando que toda la música Que traemos sea de su completo grado A todas las familias presentes El saludo especialmente Por supuesto a toda la gente Que se está portando bonito De verdad le agradecemos De todo corazón Que ustedes estén poniendo Todo de su parte Para que esta fiesta Tan bonita se lleve a cabo Y termine como debe de ser Adelante compadre Con los saludos Mientras por ahí Y les ponemos más musiquita Claro que sí compadre Vamos a ir saludando A todos los que están esa noche Pisteando por aquí Enfrente del escenario Hombre Para todas las damitas Y caballeros Vamos a ir presentando Más de las canciones Que ustedes ya conocen En la voz de Gustavo García Y sus conocidos Compadre Yo quiero regalarles un póster ¿Qué quiere un póster? He regalado chicaos Se puede regalar Yo De a uno por uno Vengan por él Porque si me bajo Voy a correr mucho Quieres uno Otro 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 Ya se me cayó uno Órale De a uno De a uno De a uno Para que alcancen Tráiganme más A ver Quien me hace el favor De traerme más Écheme más Acábatelos Es un pequeño recuerdo Que les voy a regalar Mi gente Órale Deje Traiga más Eso chinga Sí De a uno 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 ¿Qué creen? Faltó la novia Dame otro Si traes por ahí uno Dice que quiere uno también Dáselos allá Arrímate para aquel lado A la novia Dale uno Por favor Ahí ¿De qué lado Arrímate a este hombre Tan chiquito Tan grandote A ver Presame uno Allá se cayó uno Bajo Órale pues Ya se acabó por ahí Quieren una canción De los players Órale pues Ahorita le vamos a dedicar Con cariño ¿Qué pasa viejo? Bueno la familia Guerrero por ahí Están saludadas Son claro que se comparen Órale pues Vamos a continuar Un tema bonito Dice que quiere Música de los players Órale le vamos a dedicar Por ahí a nuestra gente Con respeto a los señorones Vámonos Que suene bonito Oiga Allá para todos Adoloridos Chigaos ¿Y dónde Está ese grito Mexicano? Tú tienes que beber De mi tristeza Los tragos tan amargos Que me dejó tu adiós Tú tienes que vivir En mi carne propia La ley de la derrota Cuando se da un amor De nada Me sirvió Seguir tus pasos Por mí Entre tus brazos De nada Me sirvió Por nada Me dejaste Sin tus besos Que los guardaba Presos A pie En mi corazón Pero me vas a recordar A recordar A recordar Por todo el resto De tu vida Porque jamás Vas a olvidar Vas a olvidar Vas a olvidar Que tú me quieres Toda mía Por nada Sin cantar Con un amigo Aquí por el camino Que no Sabe volver No quise continuar Con mis fracasos Pues caí en tus brazos Es volver A perder Pero me vas a recordar A recordar A recordar Por todo el resto De tu vida Porque jamás Vas a olvidar Vas a olvidar Vas a olvidar Que tú me quieres Toda mía Y vamos al señor Gerardo César García Chinado En saludos Oiga Oiga Que bonito ¿Qué pasó yo? Y ándale Una canción Que se grabó Hace algunos años También compadre Vamos a dedicarle Con toda la cariña A nuestra gente Quieren rancheritos Compadre El tema de Ándale Vamos a dedicarle De una vez Canciones que están solicitando Muchos temas Ahorita le vamos a echarnos El pateito Que también están solicitando Música movida Órale pues El tema de Ándale Se llama Y ándale compadre Vamos a dedicarle Que todo el cariño A nuestra gente Esta noche Que suene Pero que suene bonito Mis elegidos Oiga Música Me damos a los muchachos De distinguidos Chingados Salucita Y ándale compadre Y a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estás borracheras Y ándale Pero que veas Paso las horas Haciendo botellas Y ándale Que herirán Dos en tu casa Dos en tu casa Cuando veas Miren tomando Pensarán Que por tu culpa Yo me vivo Emborracheando Y ándale Me dicen Que soy un necio Porque me vivo Tomando Y a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estás borracheras Y ándale Pero que veas Paso las horas Haciendo botellas Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estás borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejan tus padres Andarte cuidando Y ándale Gustavo García Y sus elegidos Y señor Que bonito Que pasó Diego Quiero que seamos Ay caro El desgusto Ahorita lo vamos a conversar También de nuestras canciones Allá que no me está pidiendo Matrimonio Ah no Matrimonio no Ya la regué Dice Quiero que seamos novios Pero me cambió la voz A él No sé si fui yo Fue él Ahorita vamos a ver Si lo comprecemos Al señor Por acá Con todo el cariño Algo de zapateito Que están solicitando Mi gente Quieren bailar Algo movido ¿Qué pasó primo? Ahorita lo vamos a echar también Tenemos un chingo de música El caminante El caminante Orale chingao Ahorita vamos a ver Que hacemos por toda nuestra gente De esta noche Tenemos un chingo de música Muchos temas Para todos ustedes De esta noche Nos vamos Sígueme Comínate a mi colguera Ahora primo Ré Para volver Domingo con domingo Domingo con domingo Te tengo a ver ¿Cuándo será domingo? Cierito lindo Para volver Ay, 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 ay Mi bien quisiera Que toda la semana Cierito lindo Domingo fuera Ay, 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 ay Mi bien quisiera Que toda la semana Cierito lindo Domingo fuera Que todo el año Domingo fuera Ay, ay, ay Esta pantalla De Gustavo García Todas mis ilusiones Todas mis ilusiones Hace mi crece Cuando llega domingo Cielito lindo Desaparece Todas mis ilusiones Todas mis ilusiones Hace mi crece Cuando llega domingo Cielito lindo Desaparece Ay, 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 ay Mi bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo Domingo fuera Ay, 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 ay Mi bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo Cielito lindo Domingo fuera Que todo el año Domingo fuera Ay, 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 ay Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo ¡Gracias! Bonita gente que anda por ahí en el ambiente Todavía está Bonita madrugada ya Este tema es asazo 100% bailable para todos ustedes Siganla pasando bonito mi gente Por ahí vienen todos los temitas Que estuvieron por ahí solicitando ya Ahí están ya agendaditas Para ahorita darle seguimiento Para que todos ustedes escuchen la música Que quieren escuchar, que quieren bailar Saludos para Alicia Dice por acá Abre pues Para todos los grandes amigos Amitas que se reportan también por ahí Hombre esta noche El saludo especial para todos ustedes Para los festejados, para los novios Para toda la familia Aquí reunió esta noche Para toda raza que anda pisteando mi gente Con esta canción aviéntense un trago bien machín Para la región trinqui de Oaxaca Saludos hasta Oaxaca Saludos Para Gustavo Carlos Padrino de Cupo Ya está No creas que no me acuerdo ¿Y dónde está el pinche grito? Cuando estuviste conmigo No creas que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando O aún lo sigues pensando ¿Por qué no te prometido? Aquí no sigo esperando Si me hubieras aceptado Cuando hubieras en la calle Cuando hubieras tropezando Cuando le lastima a nadie Si me hubieras aceptado Si me hubieras aceptado Conmigo Conmigo tuvieras todo Lo que ahorita estás deseando Conmigo tuvieras todo Lo que ahorita estás deseando Si me hubieras aceptado Si me hubieras aceptado Cuando hubieras en la calle No estuvieras tropezando Cuando le lastima a nadie No estoy deseando Si me hubieras aceptado Ándale pues ¡Órale pues! Por acá por Wichiapan Hidalgo ¡Claro que sí compadre! ¿Qué pasó hijo? ¡Órale pues! Esperá a Gustavo Cargo Carlos de la recarga musical El padrino de música La carga musical ¡Órale! Padrino del grupo de Gustavo García Enejidos Claro que sí, compadre Vamos a ser novios Oye, este ya me está pidiendo matrimonio Digo, que seamos novios Ahorita te la va a cantar Este hombre canta bien bonito ¿Qué pasó? No, primo, te la cambio por otra Piensa, morena Ahí para el lesbiano Quédense lesbiano Bueno, hombre No se vale discriminar La familia del tepetate chingado ¿Qué pasó, viejo? ¿Las de las qué? Haches Órale, el grupo norteño de las Haches Órale para ahí Saludado a su viejo Ánimo Otra vez el Luis Hache ¿Ya le echamos? Échatelo de una vez Órale pues Tenemos otra petición en esta noche Vamos a dejarle con todo el cariño a nuestra gente Así que nos vamos Que suene, pero que suene bonito Mis elegidos, oiga Si, ansa, te la specifically Choperrita de mi vida Que ganas ella de perriter Como eres la cosentida Asiste para quererte Que tu vaquera en el mensaje Así va a ir en la zona Te paga tu bello Por verte querido Y que bonito es la bonita Chica Zapateles, o callos Acábase los zapatos Mañana vamos por otro Más cómpelo ya Ya comiencen los quince años Y no me das tu hermosura La fruta debe comerte Cuando se encuentra amadora Tu patina en el guisaje Que habrá nacido en el auto La culpa la tuve yo Por verte querido Y sácale por madera al piso Chica Chica La vecina de siempre Tiene su panadería A los desagradores de entre Y a los hongeros de espigas Y tu patina en el guisaje Habrá nacido en el campo La culpa la tuve yo Por verte querido Por verte querido Ay, ay, ay Música 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 Así es de que vamos a seguir Poniendo el ambiente por ahí Para todos ustedes Órale pues compadre Que este hombre dejó el equipo Por venir a ver a Gustavo García Selegidos A la familia Carlos Creo por ahí Se me olvidó Si no me acuerdo Eso chinga Bueno ahorita vamos a conocer El tema Están solicitando caminos A Michoacán Desde mi lindo Michoacán Vamos a dedicarles Un tema que también Estamos solicitando Una canción que grabé En el 2008 Por allá se lo voy a dedicar Con todo el cariño Se llama Luis Gusto Compadre Vamos a dedicarlo A nuestra gente Pero donde está el nito mexicano No es por presumirles Pero grito mal yo Cuando me está madriando Mi vieja allá en la casa Ey Ey primo Calmado primo Este también me está echando tierra pues Vamos a dedicarles Se llama Luis Gusto Compadre Que suene Pero que suene bonito Mis elegidos Oiga Música Ahí la va ¡Vamos! Música Música Yo sé que al verme Me muestras mis gustos Y mi presencia Te produce un fado Que te hace daño Que al buscar Te venga Y me estoy yendo siempre de mi lado Que no me quieres eso No me importa Que me desprecias y supieres que me haces Que tú me hieres eso no me puede Que al fin yendo siempre de mi lado Y al final Como matas Muere Ojos que lloran Sin saber De ti Y bañando por el mundo entero Y bañando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras Estas tenes Que así me pagas Lo que yo te quiero Y así son Gustavo García Y los elegidos ¡Vaya amor! Que no me quieres eso No me importa Que me desprecias y supieres que me haces Que tú me hieres eso no me puede Que al final acaba como matas Muere Ojos que lloran Sin saber De ti Y bañando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras Estas tenes Y así me pagas Lo que yo te quiero ¡Ey! ¡Ale pues! Se llamó el disgusto para usted Mi gente Así nada más quedó Claro que siempre Gustavo Carlos García ¿Qué pasó? Padrino de Gustavo García Ese elegidos Caminos de Michoacán ¡Órale pues compadre! ¿Qué pasó chulo? ¡Órale para la familia Guerrero El Tepetate También saludados por ahí Con todo el cariño ¡Claro que sí compadre! Caminos de Michoacán De una vez Vamos a conocer De una vez muchachos Así que vamos a dedicarle El El tema a nuestra gente En esta noche Allá para el señor Que trae el sombrero De Tierra Caliente Eres de Tierra Caliente No me mandas besos pues ¿Qué tal? Y me enamoro esta noche Y llego a mi casa Acompañado ¿Quieres que seamos novios? Compadre Pero trae sombrero Te hubieras traído Unas naguas Las grandotas Aunque fuera ¡Órale pues! ¿Qué pasó viejo? Debajo los laureles Órale Tu delirio Va por el papá Del novio Ahorita vamos a ver Si lo volvemos a comprender De nuevo al tema De tu delirio Creo que sí Con todo el cariño A nuestra gente En esta noche Nos vamos con el tema Que se llama Caminos Caminos de Michoacán Más que Voy a ir aquí A las tortas De la hortaliza Por una torta Y ahorita ya van a regresar Órale pues Siempre Siempre ¡Vámonos! Cariñito donde te hayas Con quien ganarás Paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón Que andabas Por las tierras Michoacanas Que de la piedad Viajabas Con rumbo De la Guajana Te vieron Cuando pasabas Por Sá Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy Pasando Si saben en dónde está Porque le está negando Díganle que no es agua yo Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Ay, ay, ay Chiquita Voy porque es de placeres Del oro Ahora Vendire a buscarte Pa' Cámaro Y pedernarle Pascua Pascua No pilles Escalante También Año De Rosales A ver Si logro Encontrarte Para Remediar Mis Males Yo te seguiré Buscando Por estas tierras Tan bellas De Cita Cuaro Agüentamo De Alpax Vigana Morelia Llame el sueño Acareciando Esa Carita Carita Morena Caminos Te he dicho Aca Y pueblos Que voy Pasando Si saben ¿Dónde está? Porque Él está Jagando Díganle Que a nuestra Guayo Y voy Pascua Pascua De Hidalgo Que bonito ¿Dónde le puede Por ahí Queda este tema Cabez De Hichacán Para ustedes Pilares De Cristal Ándale Pues ¿Quieres Un zapateado Y si vas a bailar Tienes que Acabarte los zapatos Oye Agüibui Para que mañana Compres otros nuevos ¿Qué pasa viejo? Si volvieran a hacer Eso chingao Canciones que hemos grabado Para nuestra gente Algo de zapateado Muchachos Quieren zapatearle Eh Huetamo Hermoso Ah wey Una canción que grabamos También para toda nuestra gente Por ahí La pueden encontrar En todas las plataformas digitales Como Gustavo García Los elegidos Vamos a dedicar Se llama Huetamo Huetamo Hermoso Para nuestra gente Que suene Pero que suene bonito Mis elegidos Oigan Hola Javier Ortiz de García Eres linda morena Tierra bendita Donde nací A ti te canto Por ti respiro Cerca o lejos de ti Eres linda morena Tierra bendita Donde nací A ti te canto Por ti respiro Cerca o lejos de ti Y en la caliente cantidad O sea mira Siempre está Un temblor no grande Esas puras bellezas Que Dios nos da Puras bellezas Que Dios nos da Y zapatillas Y zapatillas El primo Era buena Y pareja Atrás Vaya Salucita de la buena Acábense los zapatos Compárense Eres linda más hermoso Pueblo querido Flor y botón Pueblo que ya viste nacer Espero que te brillaran Porque por todo el rumbo Serás la gloria de Michoacán Serás la gloria de Michoacán Y zapatillas Así bonito Como en placeres De loros Y chingados Oye Y nos vamos Hasta Guatemala Sí señor Oye Gustavo García Y mis elegidos Oye Tienes entre tu barrio Lindas bellezas Que hay que mirar Y las morenas Que cuando quieren Es con sinceridad Tienes entre tu barrio Lindas bellezas Que hay que mirar Y las morenas Que cuando quieren Es con sinceridad De mi corazón De la llave En Cusco De la llave Y es popular Puro tierra caliente En el Cusoriano De Michoacán En el Cusoriano De Michoacán Y qué bonita Es la bojita Allá por las tangas También saludos Compadre Hola pues Qué bonito Lo bonito Chiqueo Por ahí quedó Lo separado ¿Qué pasó primo? Ay Pues hay que darle amor Primo Para que no se muera Ahorita Ahorita la vamos A conversar Ahorita se la echamos Con todo el cariño El tema Allá para el tocayo Se va muriendo mi alma Bueno tenemos Varias peticiones Eso sí Vamos a dejarle más música A toda nuestra gente En esta noche Que están solicitando Temas bonitos Coyuca de Catalán Ahorita la vamos a echar También Claro que sí Por ahí viene este tema También compadre El tema en realidad Ahorita sale Familia Guerrero Saludos Del barrio De Tepetate Órale Ya estás Mi fantasía Como de que no compadre También por ahí Ese tema bonito Ya viene por ahí Rumbo al sur Ándale pues Otras canciones Que estamos renovando Que estamos agregando El repertorio Por ahí con la voz De este muchachón Que se une a Gustavo Arceza Se ha elegido Hace alguna temporada Me voy en ese tren Que va con la voz Que va con la voz Y yo que estamos En la vida En la vida Muy pronto volveré Primeramente Llegando a la estación Llegando a la estación Y así nos escribimos Llegando a la estación Y así me tarde yo en volver Y el día en la estación Y el día en que vuelva Por aquí Si no hay No me despieres También te llevaré Abrázate de mí Y bésame otra vez Para llevarme Por aquí Y también te llevaré Que bonita lo bonito Por ahí Contamazo Rumbo al sur Chingado Canciones viejitas Pero bonitas Dicen que las viejas Son más buenas Órale pues Ahorita lo vamos a complacer Compadre Ya lo tenemos En el repertorio ¿Cuál? Puro huichapa Nidalgo chingado Eso chingado Ahorita lo vamos a complacer Compadre Tenemos varias peticiones Tantas canciones bonitas Que están solicitando Echen algo movido Compadre Porque me estoy enfriando Algo bonito Oye Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres En la baila Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres En la baila Una, dos o tres Bonitas Que se pongan a velarla Una, dos, tres Bonitas Que se pongan a velarla ¡Qué bonito, qué bonito! El bikini hay que enseñar Porque los chavos quieren mirar Porque bajitos se esconderán Porque con ojos se van a echar El bikini hay que enseñar Porque los chavos quieren mirar Porque bajitos se esconderán Porque con ojos se van a echar Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Oye Oye Yo quiero El bikini mamacita Enséñame el bikini El bikini chiquitita Enséñame el bikini El bikini mamacita Enséñame el bikini El bikini chiquitita Enséñame el bikini ¡Qué bonito lo veis hoy! ¡Ría! Le damos a los familia Alejandro También saludar Saludar el cariño ¡Ánimo! ¡Voy! Un, dos, tres Un brinco Un, dos, tres En la baila Un, dos, tres Un brinco Un, dos, tres En la baila Un, dos, tres Buenotex Que se pongan a bailarla Un, dos, tres Buenotex Que se pongan a bailarla El bikini mamacita Enséñame el bikini El bikini chiquitita Enséñame el bikini El bikini mamacita Enséñame el bikini El bikini chiquitita Enséñame el bikini ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gustavo García Y sus elegidos Y ahora la gente de Chiapas Apenas subimos allá Por aquellos rumbos A los muchachos De grupo distinguido También que nos acompañan Están cristiando Salucita de la buena A la esterroza Del estado de México De Guerrero De Michoacán A nuestra gente bonita Que saludamos En Guatemala también Dios los bendiga Por allá saludándonos Con todo el cariño ¡Ay! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¿Ya se alcanzaron? ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! Acá ven, se la metería, primo. Sáquenle brillo, chicao. ¡Oye! A un decorador de Wiché para Hidalgo, también a nuestra gente de Hidalgo. Allá va el tocayo, que ya anda como la placa de tráiler, hasta atrás. Nos vamos, están solicitando el tema del cable, para que no, no le paren de bailar. Así que no la suelden, nos vamos. Se llama El Cable, oye. ¡Oye! ¡Arriba! ¡Arriba! Que bonito, que bonito, que bonito 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 Que bonito Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Sabiendo quién era yo Que bonito, que bonito, que bonito Sabiendo quién era yo Yo no cometí el error Tú solo te equivocaste Sabiendo quién era yo Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Porque soy yo Porque soy comprometido Que bonito, que bonito Yo no cometí el error Tú solo te equivocaste Sabiendo quién era yo Hacemos este ser Y amanecer 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 Quisiera morir, me dio una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del daño que a mí me tiró tu cara Las ganas de verte no se van por nada Tengo mucha prisa por irme a buscarte Luego me arrepiento, me gane el coraje De la decepción y más grande que el temido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas maneras Hoy quiere volver, mejor que no volverá Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso llorar sin movimiento Porque como loco lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de penas Dime cantinero, tú sabes de penas Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Dime cantinero, tú sabes de penas Ella me cambió por unas maneras Hoy quiere volver Y mejor que no volverá Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del brazo yo la sigo viendo Porque como un loco lo sigo queriendo Lo sigo queriendo